Bueno, aquí estamos en nuestro curso de aerografía. Estamos terminando el segundo nivel, el nivel avanzado. Hicimos de atrevidos una aerografía completa en un tanque de una moto, lo cual no habíamos hecho, habíamos hecho secciones. Y estamos aquí con José, que él es también un artista consumado del aerógrafo y está ya dándole los toques finales para pasar al barnizado. ¿Cómo le pareció el curso, José? Muy bueno, excelente. Sí, 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 sintió que avanzó bastante, que aprendió mucho. Claro, definitivamente se aprendió en unas técnicas que uno no conoce. Exacto. José tenía nociones de aerografía, ¿cierto? Pero ya cuando vio todo lo que se aprende, se dio cuenta que sí, que sí hacían falta cositas, ¿cierto? Yo había hecho muchos plantillados. Sí, exacto. No quedaban igual que como está quedando aquí, que eso ya es un trabajo. Es un trabajo casi profesional, ¿cierto? Y es de un curso. Eso es lo curioso. Sí, el trabajo, este tanque le hicimos todo el alistamiento. El tanque, para comenzar, el tanque tenía un poco de calcomanías y nos tocó hacerle todo el alistamiento, llevar las cinco capas. Un trabajo muy, muy completo. Aquí estamos tomando como referencia la imagen, la imagen de guía. Y como se puede observar, la aerografía está muy buena. Sí, el motivo es un motivo también de fantasía, es un motivo místico. Tenemos un demonio. Una diablita. Un demonio ahí abrazando a una mujer. La diabla está por convertirse todavía. Está en transición. La convirtieron. Ah, bueno. Listo, José, hasta luego. Muchas gracias. Bueno.